¡Hola! Soy el Leo y he presentado un nuevo video para todos ustedes. Hoy tenemos esta serie, o posible serie, no sé la verdad si va dura o no, de Terraria, con mis nuevos amigos, o bueno, los mismos de siempre, ¿no? ¡Lo tenemos! ¡Al Flow! Con su antorcha rosa, el Tunas, el Científico Loco y Player Sesamol con una antorcha común y corriente. Y saluda Player Sesamol. Y bueno, vamos a comenzar esta serie. ¿Qué hace? Vamos a intentar terminar este juego, que bueno, está bueno, que es parecido al Minecraft, no es en el Minecraft. Ya había subido el video anteriormente, pero la verdad es que es muy aburrido jugar solo y se pone tedioso, así que vamos a comenzar todos de nuevo. Esta es nuestra choza, que tardamos aproximadamente, ¿cuánto? ¿5 minutos? No, no fue mucho, digamos. ¡Uy, la mierda! ¡Ah! Nos atacan los alienígenas. ¡Pepe y me está el perro! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Pedazos de maricas! Ese es un experimento del Tunas. Aún no descubrió cómo hace que explote, pero está en proceso. Soy un científico. Eres científico y él descubre cosas. Vengo a predicar la palabra del Rey Julian. ¡Vamos! ¡Vamos a aventurarnos! Lo primero que será, bueno, sería conseguir madera, ¿no? Porque necesitamos madera para armar cosas. ¡Nos atacan los putos zombies! Esta espada no sirve nada. ¡Hace algo! ¡Flau! Acá parece que estás, digamos. Sí. Vea. Che, me estoy por morir en cualquier momento. Sí. ¡Aaah! Mientras nosotros peleamos, pica madera. Sí. Veamos cómo pica madera. Oh, qué sensacional. ¿Has pensado ser leñador? ¡Ay, mía! ¡Nos vemos, pedazos de marica! ¡Ay, no, no! ¡Ayúdenme! Hay un ojo. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es intentar pelear contra el primer jefe, digamos. Contra el ojo gigante. Pero para invocar lo que necesitamos. Lentes. Bueno, tenés que juntar lentes. ¡Ay, no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No puedo! ¡Soy un imbécil! ¡No puedo saltar una roca y tal! ¿Dónde estás? ¡Ven para este lado! ¡Yo te cubro! Y te daré un arma porque la verdad que te van a matar. Che. Está lajeado esto. ¡Vamos, vamos! Hay que armar el ojo. ¡Ah, la verga! ¡Oh, no! ¡Un slime! ¡Yo me va largo! ¿Qué haces, imbécil? ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué imbécil! Desde que descubrió la pólvora, el Tunas no es lo mismo. No tiene bomba, boludo. No puede servir para otra cosa. Claro. Lo exploramos porque necesitábamos juntar un poco de recursos. Si no se iba a hacer aburrido grabar dos horas de juntando recursos. La cosa es que este es tan super hardcore. Pero tuvimos que poner que no nos perdamos las cosas porque... Es un embole. Voy a buscar de nuevo todo, viste. ¡No! Voy a morir, boludo. Mejor no voy. Ahí. Ese bicho, ¿no? Le quito dos cada vez que le pego. No, voy a morir, boludo. Vine al pedo acá. Me morí. Y no voy a poder mostrarles dónde se hacía. Bueno, no importa. La cosa es que tienen que hacerlo en un altar demoníaco. Lo arman ahí. Se vuelven a su choza y ya lo pueden invocar al... A mi buen amigo. El rey Yulia. No, digo al... Al ojo. Al ojo. Estamos todos acá. Bueno, voy a... Vamos a buscar minerales y después vamos a volver. Pausa y volvemos. 346 minutos más tarde. Y bueno, luego de un rato bastante largo. Encontramos... Lo que... Acá lo pueden ver. Platino. Que nos sirve para hacer bastantes cosas. Yo tengo mi barra acá. Tienen que ir a un lingote. Tienen que llegar estos lingotes, ¿no? Que se arman en el horno. Ahí está el horno. Acá tenemos esta cosa. ¿Qué haces? Y bueno, en el yunque. Vamos a forjar entonces... Lo que sería un... A ver, ¿qué necesitamos? Una espada. Voy a juntar más entonces platino y me armo otras cosas. Dos horas después. Bueno, luego de seguir buscando platino. Encontramos esto por acá. Eh... Me olvidé de comentarle. El Cactus es una buena opción cuando comenzar el juego. Porque puede hacerte un... Unas armaduras que te dan un poquito de defensa. Y puedes aguantar un poco, ¿viste? Sí. El Cactus sirve bastante. Es la armadura más fuerte que en la superficie. Es verdad. Sin explorar tanto. Y también te puede crear esta espada que te da bastante... Día y daño. O sea, bastante. Considerando que solamente tenía que ir al desierto. Y conseguir un poco de... Bueno, y no te maten lo... Eh... Las cosas esas de ahí. Eh... Bueno, ya. Me pude armar mis... Mis armas preferidas. Y yo creo que ya estamos listos, ¿no? Conocer la noche... Despertamos el ojo. Despertamos el ojo. Nanananana, tu mamá. Nanananana, tu hermana. Nanananana. Varias bromas malas después. Bueno, chicos. Ya me creé la espada. El piquito que pica. Y esta... Y la... Y el lanzaflechas. Son un arco y flechas. Que... El... Creo que con esto no alcanzaría como para matarlo, ¿no? Creo. Lo bueno también es que aquí podés organizarte. Por ejemplo, cada uno tiene su cueva. Esta es la cueva del Tunas. Hola, Tunas. Vengo a visitar tu cueva. Yo lo separo todo en picos, lingotes, pociones. Así, voy armando distintas... Estos cofres y voy poniendo nombrecitos para no olvidarme. No, lo invocá. Lo invocaste. Lo invocó. No mames, lo invocó. No, me está atacando. No te mueras, el que está ahí. Sal de ahí. Andate a la choza. Nooooo. Salva, salva, bro. Salvate, Willy. Oh, Flau. Maldito bastardo. Hay que vengar la muerte del pendejo. Oye, no ruinarse el drama. No, no, no. Ya fue. Ya valimos verga, bro. Se transformó, fase, fase 2. Ultra kill. Si, pero está en el modo fase dios. Flechas, flechas. Nooo, se murió loco. NOOOO Facebook no, no, no me deje en solo nononononononononononononononononononononononononon noo, maldición Willy éréme oh, si51 Ahí caen las flechas, mira Eres peor que Krillin, es verdad Te falta gritar Goku, y ya está, oh mira, nos dejó una bolsita Soy rápido Oh, mira esto Shell of Shulhu Es un escudo Me dio un escudo Y nada más Ah no, mira Vamos a averiguarlo Y bueno chicos, eso ha sido todo por esta vez Porque vamos a seguir grabando Obviamente si este video Tiene buena aceptación por la gente Y todo ese pedo La idea era terminar todo el juego completo Y son bastantes jefes Y con mi amigo acá que junta leña No sé si vamos a llegar Nos vemos en el próximo video Soy el Lugue Madafaka Come frutas y verduras Dale like, suscríbete Un like por madera Un like por madera Nos vemos en el próximo capítulo Capítulo Chau 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 Gracias.